Hola a todas, hola a todos. En esta sesión vamos a trabajar sobre las ecuaciones de primer grado. Vamos a hacer ecuaciones de primer grado porque, ojito, ojito, que en el examen no salieron demasiado bien. Entonces vamos a empezar con el ejercicio primero de la hoja de trabajo, en el que nos pide resolver unas ecuaciones de primer grado mediante el método general. Empezamos con el apartado A, que como veis no tiene denominadores, solo tiene paréntesis. Ya sabéis que las ecuaciones siguen los mismos pasos que los números, es decir, primero van los paréntesis, luego, en teoría, irían las multiplicaciones y divisiones. Entonces hablaríamos de los divisores, pero aquí no hay divisores, ¿vale? Entonces empezamos por los paréntesis. Para deshacer los paréntesis lo que tenemos que hacer es multiplicar con la propiedad distributiva, que esto lo sabéis de sobra. 3 por 2t sería 6t y 3 por menos 1 sería menos 3. Con el menos 5 pasaría igual, menos 5 por t sería menos 5t y menos 5 por más 1 sería menos 5. En el otro lado lo dejamos exactamente igual, en el otro lado lo dejamos exactamente igual, flechita. Ahora, ¿qué hay que hacer? Bueno, pues ahora lo que hay que hacer es poner las t a un lado y los números a otro. Entonces vamos a dejar, por ejemplo, el 6t en la izquierda, el menos 5t en la izquierda y el más t, porque antes en el otro lado estaba en menos t, iría a la izquierda. O sea que hemos cambiado de signo al menos t. En la derecha, el menos 2, ahí se queda, vendría más 3, que antes era menos 3, pues ahora es más 3, y vendría también como más 5, el que antes era menos 5, flechita. Ahora reducimos, 6t menos 5t sería t y más t sería 2t. En el otro lado, menos 2 más 3 es 1 y 1 más 5 es 6. Y último paso, el último paso de toda ecuación consiste en despejar la letra, dejarla sola. Ahora vamos a quitarle el 2 de la izquierda y lo que vamos a hacer entonces es pasar al 2 dividiendo, porque está multiplicando. Entonces te queda 3. Ahí lo tienes. Solución de la ecuación del apartado A del ejercicio 1. Vamos con el apartado C. Lo mismo, vamos a por los paréntesis, hay que quitarlos. Entonces haríamos x y ahora este menos va a multiplicar a cada uno de los elementos del paréntesis. Sería menos 2x y menos 5. En la otra parte, 2, igualmente menos por 1 sería menos 1 y menos por menos x sería más x, flechita. Ahora vamos a colocar las x a un lado y los números a otro. En este caso, si queréis, pues lo podemos pasar todo a la derecha. Entonces quedaría el x se queda en la derecha, le viene a visitar menos x que antes era más x y también más 2x que antes era menos 2x. Los números quedan a la izquierda. Quedaría menos 5, menos 2 que antes era más 2 y más 1 que antes era menos 1. Flechita también. Ahora lo que hacemos es reducir en uno y otros lados. Entonces quedaría menos 5, menos 2, menos 7, menos 7, más 1 es menos 6. Y en la parte de la derecha, x y x se pueden ir porque tienen el signo contrario y quedaría igual a 2x. Bueno, pues ahora lo que tenemos que hacer es otra vez dejar la x sola. Y para ello pasamos al 2 de multiplicar a dividir. Con lo cual quedaría menos 6 partido de 2 es igual a x, o sea que menos 3 es igual a x. Total, que la solución de esta ecuación es menos 3. Ahora vamos a hacer dos de los apartados del ejercicio 2. El resto de ejercicios los hacéis vosotros. En principio, aquí lo que vamos a tener también es unas ecuaciones, pero que tienen, ya lo estáis viendo, denominadores. Nosotros empezamos siempre intentando eliminar los denominadores. ¿Cómo? Mediante el denominador común. Entonces lo que vamos a hacer es poner un 4 a todo el mundo. Al 5 también. Claro, ahora haremos lo que hacemos siempre con las fracciones. Dividimos y multiplicamos. 4 entre 4 es 1 y por 11m, pues 11m. Igualmente con el 2, pues claro, como estás multiplicando por 1, pues se queda igual. En el caso del 5, el 5 lleva un 1 debajo. Entonces 4 entre 1 es 4 y por 5 es 20. Ahora, esta ecuación, como tiene los mismos denominadores, pues entonces lo que vamos a hacer es igualar los numeradores. Entonces, 11m menos 2 es igual a 20. Total, que números a un lado, letras a otro. 11m es igual a 20 más 2. Y entonces tendremos que 11m es igual a 22. Flechita. Vamos a quitar ahora al 11 para que la m se quede sola. Y como el 11 está multiplicando porque está pegado a la m, pues entonces será 22 entre 11, o sea que 22 entre 11 es 2. Así que la solución de esta ecuación, el número que tiene que ir en cada una de las letras m para que la ecuación se verifique, es efectivamente el 2. Fijaros bien, sobre todo, en que si yo pongo un 2 donde ponía antes la m, ahí, entonces sería 2 por 11 es 22, 22 menos 2 es 20 y 20 entre 4 es 5. Efectivamente, la m igual a 2 es la solución. En el caso del apartado D, pues exactamente lo mismo. Le vamos a poner al 5i y al menos 2 un 3 debajo, pero claro, si les ponemos un 3 debajo, pues entonces van a cambiar, van a transformarse, porque tiene que hacer una fracción ampliada. Los dos tienen un 1 debajo, con lo cual sería 3 entre 1, que sería 3, y 3 por 5, pues sería 15i. Y en el caso del 2, pues si lo multiplicamos por 3, pues sería menos 6. En el caso del segundo miembro, 3 entre 3 sería 1, pues entonces los dejamos exactamente igual. Claro, si ya tenía el denominador 3, pues se va a quedar igual. Ahora quitamos denominadores. Hay gente que dice que es que multiplicamos por 3 a toda la ecuación, porque las ecuaciones se pueden multiplicar por un mismo número, todas ellas, y entonces, claro, pierden los denominadores. Y ahora lo que hacemos, como siempre, es letras a un lado y números a otro. Voy a colocar las ies a la izquierda. 15i menos 10i será 4i más 6, porque antes estaba en menos. Total, que entonces esto queda 5i igual a 10. Vamos a quitar el 5, ¿cómo? Pues se está multiplicando, pasa dividiendo, así que queda i es igual a 10 entre 5, o sea que i va a ser, pues, 2. Otra vez nos ha salido 2. Estos ejercicios están, como veis, muy preparaditos para que salgan cosas bonitas. Pero las ecuaciones ya sabéis que pueden salir fracciones, y puede salir incluso raíces, que ya lo veremos. Bueno, pues, esta es la tarea de hoy. Vosotros terminar con todos los apartados del ejercicio 1 y 2, y nos vemos en un próximo vídeo. Gracias por vuestra atención, y hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!